Bueno pues a Frankie Lopez, aquí vamos de tour A ver, Brini Aquí vamos de tour, aquí en los altos de Jalisco A ver a qué pueblito le damos por acá ¿O qué? Sí Digo que sí Miren nomás, aquí hay un pueblito Que diario Antonio de Fernández Aquí cerca de Muni Aquí cerca de Atotonilco Miren nomás Aquí está la entrada Bienvenidos a San Antonio de Fernández Avenida Señora Cura Señor Cura ¿Aquí está en la zona de casa? Ay no, ¿aquí para qué? Mami Mami Dime Aquí Como he vivido Mi última semana ¿Me invitas? Sí Con la gran iglesia ¿Mandé? Aquí tiene Mi última casa ¿Verdad? Mira la iglesia al día Miren las subidas Que tienen Bueno pues Eso fue todo A ver si vienen a arreglar Les recomiendo Estos agujeros Pero les recomiendo A venir Si están como nosotros Que diario pasábamos Por aquí Por la Carretera Y esta vez Se nos dio A pasar Aunque sea A conocer Lo bonito De los saltos Ahí estamos Hasta la otra Y recuerden De suscribirse Al canal Del Facebook O de YouTube O de YouTube